Ya el uso de la palabra, senador Zapata, pero... Gracias, señor presidente. Compañeros, pues ya desde hace algún tiempo, ya han escuchado voces donde mencionan que debe buscarse la manera de adelgazar el aparato burocrático, que tiene que encontrarse una arquitectura y una ingeniería que permita a la admisión pública federal hacer más con menos. Y que adicionalmente pueda ser también mucho más dinámica, mucho más ágil y obviamente el simplificar todo lo que se refiere a los trámites. Esta circunstancia ha recrudecido con la crisis económica por la que hemos ido pasando y adicionalmente con la baja en los recursos petroleros. Y entendemos también que los mexicanos en los últimos meses y con la pasada aprobación de la ley de ingresos, pues se les obliga a tener un mayor esfuerzo en beneficio de quienes menos tienen. Nosotros entendemos... Orador, por favor, solicito a la Asamblea prestar atención a la intervención del senador Zapata. Nosotros entendemos que es obligación de todos los órdenes y niveles de gobierno corresponder al esfuerzo de los mexicanos con medidas de austeridad, de eficiencia, de rendición de cuentas. Pero también entendemos que esto solamente tiene sentido cuando se hacen propuestas. Por eso comprendemos como el pasado 22 de septiembre el Presidente de la República envió esta soberanía una iniciativa de ley en la que proponía una nueva arquitectura para la Administración Pública Federal tomando como plataforma la desaparición de las Secretarías de Turismo de la Función Pública y de la Reforma Agraria. La propuesta del Ejecutivo reconoce la necesidad de rediseñar el sector público con base en tres principios. Atender las necesidades sociales con la mayor eficiencia evitar la duplicidad de funciones y reducir costos en la operación del aparato gubernamental. Con la integración de las funciones de estas Secretarías a otras dependencias pues se implementarían medidas que en su conjunto dotarían a la Administración Pública Federal de una estructura más ágil mejor coordinada y con un marco normativo más adecuado sin menoscabo y esto es importante resaltar de las funciones sustantivas que la ley asigna. Como queda claro esta nueva arquitectura para la Administración Pública Federal de ninguna manera afectaba funciones sustantivas del Estado ni implicaba una disminución en la atención oportuna y de calidad a las justas demandas sociales así como tampoco afectaba el respeto a los derechos de los trabajadores. Por el contrario era una apuesta por decidir cómo usar los recursos públicos para construir una sociedad más moderna y equitativa. Entiendo que no todos responden a estos argumentos ni a este llamado sin embargo yo sí quiero hacer un llamado a todos los compañeros senadores para recapacitar en este punto. igual que como lo hizo el Presidente Calderón el pasado día 2 de septiembre donde llama a todas las fuerzas políticas a impulsar las reformas estratégicas necesarias para agrandizar el crecimiento sostenido de nuestra economía. Algunas voces exigieron que el Presidente de la República comenzara por enviar primero sus propuestas de reformas para que pudieran ser discutidas en el Congreso. Pues sí el Presidente de la República ha hecho su parte. Han puesto sobre la mesa reformas concretas para mejorar la administración pública para garantizar austeridad en el gasto público para aumentar la fiscalización de los recursos y para procurar una rendición de cuentas efectiva. Que quede claro el Presidente de la República y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional seguiremos impulsando la austeridad transparencia y rendición de cuentas. Es necesario reordenar la administración pública federal para que cueste menos y para que funcione mejor. Respaldemos la propuesta del Presidente porque esta iniciativa nos permitirá contar con una administración pública más eficaz y generar mayores ahorros. Ahorros que podrán ser destinados a atender las necesidades de los sectores de la población más vulnerables. Compañeros, vamos realizando una reflexión serena. Vamos tratando de realizar con la corresponsabilidad que le corresponde a este Poder Legislativo un esquema que posibilite y permite impulsar un Estado más moderno y poder hacer más con menos. Compañeros senadores, yo los invito a que vayamos haciendo ese análisis y vayamos respondiéndole a la Nación impulsando propuestas de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Senador Zapata Pero Borgo. Gracias. 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 Gracias.